3, 2, 1, 2, 3 Anoche te dijiste no te quiero más Sabías que al hacerlo subiría yo Entonces que hago aquí Si tu puerta se cerró Yo no voy a llorar Está bien, buscaré Otra muchacha que desee Amor, creíste que a tu lado iba a volver Rogándote negros, pero ya lo ves No quiero ya tu amor No te guardo más rindón Solo digo está bien Está bien, buscaré Otra muchacha que desee Amor, aprende esta lección Con el amor no debes jugar Se pierde el corazón Y las heridas tardan en cura Anoche me dijiste no te quiero más Sabías que al hacerlo subiría yo Con el amor no debes jugaré Si tu puerta se cerró Yo no voy a llorar Está bien, buscaré Otra muchacha que desee Amor 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 Aprende esta lección Con el amor no debes jugar Con el amor no debes jugar Y las heridas tardan en cura 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 Y las heridas tardan en cura